Música 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 Bueno amigos de Youtube Les voy a traer un video Que es un juego para iPod No sé si para computadora o no Se llama Trenches, creo que es así En unos momentos les voy a dar Algunos consejos Y voy a grabar como juego En línea Bueno, espero que les guste Bueno, una estrategia mío Es mandar a Puros de estos, estos monos Que cuestan 100 pesos Bueno Según el dinero, cuestan 100 pesos Y salen 4 Yo juego en Quick Match Y me llamo Brosito16 Igual que en mi usuario de YouTube Bueno, mi estrategia es mandar puros de esos Con los que he jugado Algunos con los que he jugado, mi estrategia es mandar Puros bombazos a los idiotas Entonces ahí pierden Pierden cosas Y madres, los ataco Y voy distribuyendo cada tropa Para que no me den con sus misiles Bueno, es uno de mis consejos Se los digo Como les digo Mándanalo, pendejo Pero no hay pedo Porque, ¿saben por qué? Porque ese juego Está más Cuesta 250 Cuenta esa madre De los que yo me quito de pedos Sonido de laared Sonido de laared lo distribuyen al campo ahora seguro va a mandar su no hay pedo, mató un escuadrón nada más nada más a uno yo cuánto varo tengo, 223 mientras que estos güeyes se avanzan yo me protejo aquí este es el momento de usar el puto misil chau, chau, chau ya sabes cómo se gana señores ¿cuántos güeyes maté? 3 ¿él cuántos güeyes mató? 30 nada más es así nada más es así